5 tips que siempre funcionan en los bienes raíces Hey, ponme máxima atención porque voy a darte un pequeño resumen de 5 cosas que puedes rápidamente implementar que pueden hacer una tremenda diferencia en tu carrera como inversionista de bienes raíces Así es que, bienvenido al canal donde te enseñamos el cómo te desarrolles tanto a nivel mental, emocional, espiritual en los bienes raíces, como empresario, como empresaria Así es que, felicidades, pero antes de que arranque con estos tips asegúrate de darle like, déjame un mensaje, suscríbete, enciende la campanita para que te lleguen las notificaciones y no se te olvide el compartir este video con otras personas Entonces, ojo, hay 5 tips que pueden hacer y pueden marcar una tremenda diferencia en tu carrera como inversionista Primero que nada, número 1, los extraños tienen lo que tú quieres Acuérdate de esto, los extraños tienen los tratos que tú quieres comprar Los extraños son los compradores que tú ocupas para que te compren tus tratos Los extraños que aún no conocen tienen el capital que tú quieres utilizar Entonces, acuérdate, los extraños, los extraños, los extraños son las personas que tú quieres asegurarte de estar conociendo, estar contactando de forma consistente Entonces, ese tip, como me hubiese, te lo digo, personalmente encantado verlo entendido Este, porque obviamente desde muy pequeño lo tenía al revés Y déjame te lo explico a qué me refiero que lo tenía al revés Me recuerdo que mi mamá me decía, mi hijo, asegúrese de tener cuidado con los extraños Porque los extraños le pueden dar algún dulce con veneno o pueden darle alguna bebida que le haga daño Entonces, desde muy chico a mí me dijeron que no hablara con extraños Que obviamente no era bueno y cosas por el estilo Entonces, hoy en la vida me doy cuenta que los extraños son más importantes como que nunca Entonces, espero que quede claro ese tip Déjame saber qué es lo que tú opinas Número dos, entre más ofertas hagas, entre más ofertas estés sometiendo Más suertudo te vuelves, mucho más suertudo Hay gente que me dice, Raúl, es que sabes que tú tienes una suerte, naciste con un don Es que piensan que hay una varita mágica Y te voy a ser sincero, entre más trabajas y entre más ofertas hagas Más suertudo te vuelves ¿Quieres vivir más suerte? Mira, yo no soy del que creo en la suerte Lo estoy poniendo aquí para ti, que a lo mejor tú sí crees en la suerte La realidad es que más ofertas, más oportunidades Más oportunidades, obviamente vas a tener más probabilidades Más probabilidades te van a aceptar, obviamente, una que otra Te vuelves suertudo, obviamente, por el hecho de que estás haciendo las cosas suceder Entonces, ten eso en mente Más ofertas, más ofertas Número tres, el trato viene primero y lo demás viene después El trato jugoso, tiene que ser jugoso El trato perrón, para mí un trato jugoso es un trato perrón Un trato que hace la diferencia económicamente hablando Pero el trato viene primero Y si el trato realmente es jugoso El capital te persigue Gente que se quiera asociar contigo Te va a salir por cualquier lado Siempre y cuando, obviamente, tú seas parte Por ejemplo, de un ambiente rico y cosas por el estilo Entonces, sumamente importante Número tres, el cuatro Tip número cuatro Cuestiona todo lo tradicional Cuestiona, escúchame bien lo que te estoy diciendo Cuestiona lo tradicional Cuestiona, por ejemplo El por qué los préstamos deben de ser de 30 años ¿Ok? Cuestiona el hecho de que, ok Compra bienes raíces, espérate 10 años Y luego tendrás plusvalía Cuestiónalo Cuestiona el tengo que yo tener dinero personal Para invertir en los bienes raíces Cuestiónalo La mayoría de la gente no cuestiona Y porque no cuestiona la forma tradicional Lo único que cree que existe en la vida Es lo tradicional Es lo que los demás dicen O lo que has escuchado Por ejemplo, imagínate que hay personas que creen Que para poder invertir en los bienes raíces Tiene que ser con tu capital Tiene que ser con tu crédito Porque escuchamos Oh, necesitas tal tanto de crédito Ocupas tanto de enganche Ocupas X dinero La realidad es que cuestiona la forma tradicional Cuando tú cuestiones lo tradicional Es cuando le vas a poder campo Digo, es cuando le vas a poder dar campo A lo que no es típico A descubrir otro mundo En los bienes raíces Y por último Tip número 5 Sé consistente Sé consistente Sé consistente En los otros 4 tips Sé constante En conectar con extraños Sé constante En someter ofertas Sé constante En entender Que te debes de enfocar Primero en encontrar Tratos perrones Sé constante En cuestionar lo tradicional Logramos Logramos Entregarte 5 tips Que sé Que pueden hacer Esa tremenda diferencia Felicidades Por estar aquí El día de hoy No se te olvide Compartir este video Y recuerda Que si hay otra Aún hay más Pero siempre Depende de ti